Estamos con Georgina en el lanzamiento del punto de vista digital de Fontibón. ¿Qué te parece? Muy bueno, muy buen servicio y estoy muy contenta. ¿Y por qué te gusta estar acá? Porque voy a tener internet, voy a hacer cursos. Súper. ¿Y estás con tu sobrino? Con mi sobrino, sí. ¿Y a ti qué te parece? Por eso es que me encanta trabajar en el Mintic, porque hacemos feliz a la gente, porque lo hacemos con el corazón.